Cinco minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. Queridos amigos, en este 13 de julio reciban la paz y la alegría de Jesús y de María. Nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos enseña a perdonar. María es también Madre de Misericordia, porque Jesús le confía a su Iglesia y toda la humanidad. A los pies de la cruz, cuando acepta a Juan como hijo, cuando junto con Cristo pide al Padre el perdón para los que no saben lo que hacen. María con perfecta docilidad al espíritu, experimenta la riqueza y universalidad del amor de Dios, que dilata el corazón y la capacita para abrazar a todo el género humano. De este modo se nos entrega como Madre de todos y de cada uno de nosotros. Se convierte en la Madre que nos alcanza la Misericordia Divina. Reflexión de San Juan Pablo II, del 6 de agosto de 1993. La Misericordia es una de las virtudes más grandes que surgen del corazón de Dios, que estuvieron presentes en el corazón de la Virgen María, perdonando a aquellos que negaron a su hijo, que lo abandonaron, incluso aquellos que lo crucificaron. El corazón de María es un corazón colmado de la paz de Dios porque sabe perdonar, porque se llena a través de la oración de la divina misericordia, porque sabe expulsar cualquier pensamiento de prejuicio, de negatividad, porque tiende puentes de diálogo, incluso de corrección serena, amorosa y fraterna. María en su escuela, como Madre de los evangelios que encontramos en los cuatro evangelios, pero sobre todo como Madre de misericordia en sus mensajes, como Reina de la Paz, nos enseña también a abrirnos a la misericordia de Dios, para ser misericordiosos, es decir, comprensivos, compasivos y perdonadores los unos con los otros. Oremos. Virgen María, tú estuviste a los pies de la cruz compartiendo la pasión de tu Hijo Jesús, padeciendo con Él, leyendo cada uno de sus últimos gestos, meditando sus últimas palabras. Allí Madre recibiste de tu Hijo Jesús a la iglesia y a toda la humanidad, para que cuidaras de todos nosotros. Tú sabes Madre que muchos de los sufrimientos que subsisten en la iglesia, en las familias y en la humanidad, es a causa del rencor, los resentimientos y deseos de venganza. Por eso Madre del perdón recuerda a cada hija e hijos tuyos, esas palabras que Jesús proclamó desde la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Virgen María intercede por tus hijos para que desde la cruz y a través de tu inmaculado corazón, se derrame el carisma del perdón a todos los hombres y mujeres de la tierra, que son esclavos de las heridas de resentimientos que provienen del pasado. Que a través del perdón descubran la libertad y la alegría que brota de un corazón que se decide a perdonar. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. El Señor está contigo. Te bendice nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez puedes tomar, hermano o hermana, un tiempo para reflexionar en aquellas personas cuyos rostros el Señor te ha traído a la memoria. Personas a las que les debe pedir perdón o que debes perdonar. Haz una oración por ellos y si tienes la posibilidad, haz un gesto de amor de misericordia. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.